Oye, oye, vaya mami Ay, dile que no te va mi corazón, que no me duele más su amor, que ya no lloro más por ella Ay, dile que ya aprendí mi la lección, que no me entrego otra ilusión, si no sufrí de esta manera Dilo, que ya no pienso en regresar, aunque no le guardo rencor, que ya pasó todo el dolor Oh, 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 que solo el tiempo le dirá, si alguien la me hizo más que yo Y aunque le quise tanto, tu recuerdo me hace mal Ay, ya no me duele más, ya te lo voy a olvidar, pa' que morir de pena sin la vida Así que igual, oye, pero que cosa más sabrosa Oye, 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 parame, 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 parame Que ya pasó todo el dolor, oh, 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 que solo el tiempo le dirá, si alguien la quiso más que yo Que me hizo fuerte con su amor, yo le deseo lo mejor Ayúdame Ay, ya no me duele Ya te lo voy a olvidar, ya te lo voy a olvidar, pa' que morir de pena sin la vida sigo igual Oye, ay, ya no me duele Oye, ay, ya no me duele Eso es Ay, ya no me duele Oye, mami Dice tu camino sin mi amor Todo cambiará a partir de hoy Ay, ya no me duele más Ya te lo voy a olvidar Y aunque te quise tanto tu recuerdo, esto me hace mal Ay, ya no me duele más Ya no me duele Ya no me duele más Y aunque te quise tanto tu recuerdo, esto me hace mal Ay, ya no me duele más Y aunque te quise tanto tu recuerdo, esto me hace mal